Buenas horas de YouTube, bienvenidos una vez más al canal, aquí Waterflow comentando Y bienvenidos sean chicos a un nuevo video, un video nuevo, un video que bueno, muchos de ustedes pues me pidieron Y bueno, dije, oye, ¿por qué no hacerlo ahora en diciembre? Pues que estamos un poquito así como relajados, ¿no? El día de hoy les traigo un video que es pues el tag del gamer El cual, oye, me parece interesante porque realmente nunca he hecho Y bueno, voy a intentar obviamente responder las preguntas lo más acertado posible, por así decir Vamos entonces con la pregunta número uno, ¿desde qué edad empecé a jugar videojuegos? Oye, yo diría que más o menos como a partir de los 5 años, yo creo que a partir de los 5 años más o menos ¿Cuál fue tu primera consola? Bueno, justamente, segunda pregunta ¿Fue un Game Boy Black? No sé para algunos de ustedes si lo conocieron o no lo conocieron Generaciones muy muy viejas Lo tuve realmente solamente por un poco tiempo y luego creo que lo cambié por mi primer Game Boy normal Que creo que jugué el Pokémon Silver, algo así por primera vez ¿Cuál fue el primer videojuego que me compré? Uy, interesante Realmente creo que el primer videojuego que me compré fue Super Smash Bros para Nintendo 64 Porque esa fue la primera como que consola de televisor que tuve Me lo regalaron de Navidad, obviamente no lo compré yo Si hablara de uno que me hubiese comprado yo Uff, imagínate, o sea, ya estaríamos en PlayStation 3 Yo creo, PlayStation 3 o por ahí, quién sabe Si solo pudiese tener una consola, ¿cuál sería? Oye, oye, yo diría que el PlayStation 2 Yo diría el PlayStation 2 Sé que el PlayStation 2, pues obviamente no tiene gráficas así muy buenas Comparadas con las que tiene hoy en día un PlayStation 4, por ejemplo Pero creo que mis mejores épocas de videojuegos fueron durante el PlayStation 2 Salieron muchos, pero muchísimos juegos Y creo que, bueno, fue la mejor época, por así decirlo De juegos que tuve el PlayStation 2 ¿A qué juegos estoy jugando actualmente? Estoy jugando actualmente a Final Fantasy XV Estoy jugando a Paragon, a Clash Royale Y a Call of Duty Modern Warfare Remastered ¿Qué juego más me ha costado terminar? ¡Wow! Yo diría que Kingdom Hearts 1 A todos aquellos que conocen Kingdom Hearts 1 No sé por qué me costó tanto terminarlo Pero la primera vez que lo intenté pasar, no pude Y la tercera vez, pues ya yo era un poco más adulto Eso fue yo creo que hace como unos, no sé, unos 5 años Algo así Bueno, fue cuando salió Kingdom Hearts 1.5 HD Remix para el PlayStation 3 Ahí fue que me dio chance de volverlo a pasar Y, pues bueno, lo pasé finalmente y vi el final El final secreto, toda vaina O sea, realmente creo que ese fue un momento muy, pero muy importante para mí ¿Qué juego nunca logré terminar? Mira, nunca lo logré terminar y quedé muy, muy, muy picado La verdad, se llamaba Grandia 3 Era un juego para PlayStation 2, si mal no recuerdo PlayStation 2 Grandia 3 Oye, lo intenté pasar 3 veces O sea, desde el inicio hasta el final En diferentes momentos de mi vida Y nunca lo pude pasar Nunca lo he intentado de adulto Es decir, después como que a los 15 años, 16 años O sea, siempre fue antes de eso La primera vez que lo jugué, creo que tenía como 9 años Algo así Y, pero sí, nunca lo, nunca lo pude pasar Y me quedé muy picado Realmente creo que el boss final era muy, muy difícil Ojalá algún día lo pase un juegazo Grandia 3 Por aquellos que tienen la chance de jugarlo en el PlayStation 2 ¿Qué videojuego es el que más ha jugado? Consideraría que el que más ha jugado ha sido Kingdom Hearts 2 Lo he pasado como 6 veces, yo creo Dos de ellas las he pasado completas al 100% Que te sale el final secreto Es el juego que realmente he jugado más que más veces he pasado ¿Qué videojuego es el que más horas me he viciado? Bueno, de momento yo considero que Final Fantasy XV está rompiendo el récord Ya tengo justamente 100 horas Creo que 100 horas o 101 horas jugando el juego Kingdom Hearts 2 tenía el récord yo creo Con 85 horas más o menos Creo que había sido el juego que más me he viciado Pero no tanto como Final Fantasy XV Creo que sí vamos a hablar de juego de historia De cuánto tiempo más ha pasado ha sido de momento Final Fantasy XV ¿Cuál es mi videojuego favorito? Mira, hasta hace poco era Final Fantasy XV Realmente me encantaba, me fascinaba Pero creo que ahorita se ha convertido en Final Fantasy XV La modalidad de juego, la historia, el final O sea, todo me parece excelente Pienso que pudieron haber hecho el juego un poquito mejor Pudieron haber expandido Pudieron haber hecho el juego un poquito más difícil Más largo Me parece que el juego fue como que un poquito muy fácil Y si no cuento eso, Paragon El juego que juego ahorita Paragon Que está para PC4 y para PC Es uno de mis juegos favoritos Realmente es excelente Es excelente O sea, videojuego de terror favorito Oye, no he jugado muchos juegos de terror Considería Resident Evil 5 Ha sido mi favorito entre todos Sé que los Resident Evil a partir como que del 4 Pues ya no eran tanto de terror No era tanto como el miedo Creo que ahorita el nuevo Resident Evil 7 Que van a sacar Le van a devolver ese sentido del miedo Que Resident Evil como que perdió a partir del 4 No sé si el 3 lo tenía todavía Pero el 4 sé que ya lo había perdido Pero el 5 me encantó Creo que fue el primero Resident Evil Así que pasé en cooperativo Pero muy muy bueno ese juego Mi saga favorita creo que un poquito obvio Final Fantasy La pondría un poco pareja con Kingdom Hearts Kingdom Hearts realmente me encanta Me fascina mucho Pero Final Fantasy diría que en general Es como que mi serie Mi saga favorita de todas Top 3 personajes masculinos Y top 3 femeninos Bueno vamos a comenzar con los masculinos Comenzaría con Cloud Cloud Strife de Final Fantasy 7 Un personaje realmente con mucha personalidad Bastante serio Realmente se preocupaba mucho por sus amigos A pesar de tener como que esa persona toda reservada Pelea muy bien Me encanta la espada El segundo diría que es Sora Sora de Kingdom Hearts Es muy distinto a Cloud Porque obviamente Sora es como que más alegre Tiene más personalidad Pero es un personaje que también se preocupa mucho por sus amigos Y también me gusta mucho como pelea El arma de él me encanta La Keyblade Y pienso que realmente que es un excelente Excelente personaje Y el último personaje de Dragon Ball Casualmente es Virus El dios de la destrucción Me encanta ese personaje No sé por qué O sea me parece Te da como esa noción De que nadie lo puede vencer De que es súper poderoso Tiene ese traje todo como Como de dios Pero a la misma vez Tiene como que su lado Súper cómico Pero a la vez me gusta Que cuando él se enfada Y cuando lo veo que se va a enfrentar a alguien Es como que ¡Wow! Voy a ver una tremenda batalla Es como que Virus te va a tocar Y te va a matar O sea siento que es tan poderoso así Que realmente me encanta Virus Y bueno Tres personajes femeninos Bueno La primera Yo diría que Tifa De Final Fantasy 7 también Tifa Me parece un excelente personaje Como es un personaje femenino Muy 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 fuerte O sea No es el típico personaje femenino Digamos súper femenino Por así decir Tifa es un personaje fuerte Es un personaje que Que sabes Que no No es débil En ningún momento Que entra sin miedo A cualquier batalla Y no es el típico personaje femenino Que uno lo ve como todo Como toda delicada Como que inútil Como que no hace nada así Casi siempre en los juegos El personaje femenino Siempre como que un poquito más débil ¿No? La segunda chicos La segunda Bueno No es un personaje De un videojuego Directamente Es de un anime O sea Si han sacado Creo que solamente Como un juego Para Nintendo DS Algo así Que es de Fairytale Que bueno Que es Lucy Lucy Heartfilia Que por ahí es obviamente Que nombro a mi perrita Y es mi personaje femenino Favorito en general En todo O sea Digamos Entre películas Anime Videojuego En todo O sea Creo que bueno La tengo por ahí atrás Ahí creo que la pueden ver Justamente Filita La tengo chiquitica La catira Luego está como que en el medio Y una más como que Hacia el final Realmente es mi personaje Favorito Favorito Me encanta mucho O sea Es un personaje Muy completo también Ella sabe que No es tan fuerte Ella es un poco débil Pero a lo mismo A ver Es como que no le importa Meterse en una batalla Contra alguien difícil O sea Es como que Me meto Siento Y sé que voy a perder Pero igual le voy a dar mi todo Y muchas veces Termina ganando Inclusive Realmente Es un personaje Sin miedo Sin miedo a nada Obviamente Ama Su grupo El guild De magos O sea Con todo O sea Realmente es un personaje Muy 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 completo Y uno de los personajes Más queridos también En la serie Las personas que no vean Fairytale Pues pángase a ver Maldito Fairytale Porque es tremenda Pero tremenda Serie Bueno Tremendo anime Y tercera personaje Chicos Lara Croft O sea Lara Croft De Tomb Raider Me parece que es También un excelente Un excelente personaje Femenino Y diría que es un buen Personaje femenino Porque también O sea Es una persona Súper luchadora Trepa montañas Utiliza el arco Mata animales O sea Hace todo realmente Para sobrevivir Lo cual es Es muy muy Lo cual es muy Pero muy interesante Aquellos que no han jugado El juego Pues jueguenlo también Porque pues tiene Es un juegazo Villano favorito Mi villano favorito Sephiroth Sephiroth de Final Fantasy 7 Definitivamente Creo que es mi personaje Favorito O sea Es un personaje Con tanta clase Con tanta clase O sea Sale así como que Con su pelo largote Todo plateado Con su espada Larguísima O sea La espada más larga Que él O sea La capa Tiene solamente Como una laza Realmente me parece Es un personaje Creado excelente O sea El diseño El personaje Es excelente Y además Es otro de esos personajes También que te dan La noción de que Es muy muy fuerte De que O sea Con un espadazo Pues puede matar a cualquiera O sea Realmente es un personaje Muy muy bueno Bueno disculpen ahí chicos La cámara se ha quedado Sin batería Pero bueno Si Sephiroth Entonces Realmente Fue un tremendo personaje Fue un tremendo Tremendo personaje Y quiero O sea No me aguanto Para poder verlo También en el remake De Final Fantasy 7 Que están haciendo Que creo Y espero que esté También De el carajo A ver La otra es Si pudiese vivir En un videojuego ¿En cuál sería Y por qué? Oye La verdad yo diría Que en Pokémon Digamos Y sería un maestro Pokémon ¿Por qué? Porque oye Me gusta mucho la idea De como que Poder atrapar Pokémones Poder utilizar Pokémones Para otras cosas Como que Volar No sé Navegar Digamos como que En el mar O sea Realmente me gusta mucho La idea Es como que Sales Y como que Haces amigos Pokémon En fin O sea Me gusta mucho la idea Y pienso Que si me tocara Pues ese Es como que sería El escenario Así Y idea Mi película basada Favorita Basada en un videojuego Diría sin duda alguna Final Fantasy 7 Advent Children O sea Creo que Fue una película De El carajo Realmente los gráficos Fueron muy 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 buenos Aquellos que no la han visto Veanla Y también pues Te da una excelente noción Del Final Fantasy 7 Obviamente Después Del juego O sea La historia se basa Después del juego Inclusive Inclusive Es la única Mira Tengo aquí Inclusive Es la única No sé si se ve en la cámara Ahí se ve Ahí ahora Es Inclusive Es la única Película Y no les estoy mintiendo Es la única película Que tengo en DVD Así en físico De momento La de King's Glade De Final Fantasy XV Fue muy buena Pero esta definitivamente Le gana para mí Videojuego Que le gusta a todo el mundo Y que a mí no O sea Creo que la pregunta Más importante De todas Diría yo Minecraft O sea Esa vaina Esa vaina A mí no me gusta Pero para nada Mira O sea Lo he probado Lo he probado Es como que bueno Ahí está Minecraft Vamos a ver Pero Pero a todo el mundo Le gusta esa vaina O sea Es increíble A todo el mundo Le gusta Minecraft Como que menos a mí No sé No me gusta Pienso que si sería Como que un Minecraft Con mejores gráficos Capaz Y le entro Pero así Obviamente Como que Los gráficos viejos Como que de 8 bits No me gusta mucho No me gusta mucho Pero bueno Es opinión personal No digo que Minecraft sea malo Porque eso no Creo que el juego más vendido En todo el mundo Pero Realmente no sé No me gusta mucho Género favorito Y el menos favorito Bueno diría Que mi género favorito Definitivamente son Los juegos RPG Y menos favorito Diría de terror Oye Digo de terror No simplemente porque Bueno Me vaya a dar miedo O no Pero oye Realmente Me parece igual Que una película O sea No me gusta mucho Porque siento Que no disfrutas El juego Siento que estás Tanto con la mentalidad De que te va a salir algo De que estás tan cagado De que no me quiero mover De que si abro la puerta Del baño Me va a salir una bicha O sea que no me salió nadie Cuidado con que me volteo Porque va a estar atrás O sea Creo que está tanto con eso Que realmente no disfrutas El juego No disfrutas como que La historia La modalidad Lo que está pasando A tu alrededor O sea Estás Creo que tan enfocado En que no te parezca nada A realmente Enfocarte En lo importante Para mí Que es la historia De un juego El modo de juego O sea Todo lo que está pasando Alrededor Es mi manera de ver Y última pregunta Chicos ¿A qué le daría más importancia? Bueno ¿A qué le doy más importancia Hoy en día En un videojuego? Oye La verdad A los gráficos Mira Antes no era así Antes le daba mucho más importancia Como que A la historia Más que todo Porque bueno Aunque la historia Va de segundo Los gráficos Los gráficos van de primero Para mí La historia Va de segundo Pero Pero Últimamente Como que Han sacado algunos juegos Interesantes O sea Pienso que Hemos evolucionado Estamos evolucionando Y Pienso que A la misma vez Si el juego No es Excelente Así como que Excelente Como por así decirlo Final Fantasy 7 Por así decirlo Que lo jugaría Aunque tenga los gráficos Que tiene Pienso que no me Agradearía mucho Porque entonces Estaría luchando Contra unos gráficos Que no son buenos Y a la misma vez Con una historia O un modo de juego Que no es tan bueno Tampoco Entonces como que No me agarro de uno Para decir Oye Esto se ve interesante ¿No? O sea Por lo menos Hay juegos que tal vez No sean tan buenos Pero los gráficos Se ven llamativos Entonces uno dice Bueno Por lo menos Me los aguanto Para ver que tan buenos son ¿No? Pienso que por lo menos Los juegos como Final Fantasy 15 Tienen los dos Tienen los gráficos Y tienen el modo de juego Pero hay otros Que no son así Entonces pienso que El gráfico pues Es como que lo más importante Para mí De momento Entonces ya darle La oportunidad A ver si la historia Obviamente si la historia Me envuelve un poco Pues podría dejar El gráfico de un lado Pero el gráfico Por este momento Es un poco más importante Así que bueno chicos Creo que este fue El videito de hoy Hice solamente 19 preguntas Para romper un poquito Así como que El cliché de las 20 preguntas No yo voy a hacer 19 preguntas Y la última pregunta Me la pueden hacer Ustedes Vamos a dejarlo ahí O sea yo hago 19 preguntas Y ustedes me pueden hacer Una última pregunta Voy a escoger la pregunta Que más me llame la atención La pregunta que más me guste Y la responderé pues En un próximo video Que grave Después de que obviamente Me hayan dejado La respuesta Espero mucho que les haya gustado Este video Si les gustó Pues no olviden comentar Denle un buen like Y suscríbanse Si no están suscritos Y nos vemos En una próxima oportunidad Hasta la próxima Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!